Las vacunas se entregaron el día 23 de marzo en todos los centros de salud. Por el momento esto permanece todavía cerrado al público, por lo tanto todos se van a dirigir a los centros de salud. ¿Y cómo va a ser la vacunación? La vacunación se va a vacunar a personal de salud, a niñitos entre 2 y 24 meses, sin este certificadito, de 25 a 35 bajo una patología de riesgo, de 36 meses a 8 años, también con factores de riesgo, con un certificadito y personas entre 8 y 64 años bajo una prescripción médica. Este año los pacientitos que tengan la obra social de PAMI lo vamos a estar vacunando nosotros, por lo tanto se van a dirigir a los diversos centros de salud cercano a su domicilio. En cambio no, por los pacientitos que tienen la obra social de siempre, este año la van a cubrir todas las farmacias. Bajo una prescripción médica, donde prescribe al médico la patología de cada uno de ellos. ¿Qué disponibilidad de vacunas es la que tienen como para iniciar esta campaña? Hasta este momento han llegado 2.000 dosis, eso es lo único que te puedo llegar a decir, y no sé cuántas van a mandar hoy, corazón. Nosotros dependemos de epidemio y epidemio depende de nación. ¿Ya están disponibles? ¿Ya se puede comenzar a acercar la gente a los centros de salud? Sí, sí, desde el día 27 que se entregaron, ya se comenzaron a entregar. Lo que pasa es que se estaban vacunando factores de riesgo, ¿sí? Ahora se están entregando en más cantidad, donde sí se pueden ir a vacunar abuelitos mayores de 65 años y como que ya se lanzó la campaña antigripal. Todos se tendrían que vacunar en esta época antes de entrar en la etapa del invierno, pero no siempre contamos con las vacunitas. Quienes se deben colocar las vacunas son los factores de riesgo, que estén bajo una patología, como un trasplantado, como un cardíaco, como un paciente que es diabético, hipertenso, bajo un factor de riesgo. Ahí sí se deben colocar las vacunas. ¿Sabes quién nos dio autorización?